Las flores de tu florero son como tú de bonita Las flores de tu florero son como tú de bonita Pero qué bonito eres en medio de tus manitas En medio de tus manitas, pero qué bonito eres Primero con flores de tu florero son como tú de bonita Primero con flores de tu florero son como tú de bonita Primero con flores de tu florero son como tú de bonita Si te alustas tanto beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Que te alustas tanto beso Por encima de las flores Correjos hasta el rompido Todo el rompido que tienes Corazón y deseas mío Corazón y deseas mío Todo el hermoso que tienes Un aplauso para los bailarines Que se subieron con un señor Un poquito muy tarde No más Les salto por favor